¿Qué es la piedra angular del edificio? Has hecho muy bien en empezar por los docentes como la piedra angular del edificio. Yo creo que todo depende o una gran parte de las innovaciones y de las estrategias de mejora dependen de los docentes. Dependen de qué? De que quieran, de que sepan y hay una parte que está más en la institución y de que puedan dedicarse a hacer esas estrategias de innovación y de participación y de cambio. Y una vez que están en el desarrollo profesional, la institución tiene que ser muy sensible para generar unas condiciones positivas de desarrollo profesional docente. Debe haber estímulos para que los profesores innovadores no acaben saliendo, perdiendo en su desarrollo profesional por haberse dedicado a estas cosas. Porque el que se dedicó a otras salió ganando, salió ganando más dinero, salió ganando más estatus, salió ganando más méritos, salió ganando más cargos en la institución. La institución tiene que ser sensible para que estos profesores y estas profesoras puedan dedicarse a estas tareas siendo estimulados, siendo ayudados, siendo premiados por la institución, no castigados por la institución. Es muy importante que ese docente y que esa institución se pregunten qué tipo de egresados salen de sus aulas, porque se trata de que salgan no solamente buenos profesionales, sino buenos ciudadanos. Es muy importante cultivar la esfera de los valores, porque sin los valores no hay educación, no hay mejora de la sociedad. De modo que el conocimiento que se adquieren en las instituciones en un minuto debería servir a los alumnos que salen de esta institución para construir una sociedad mejor y un mundo mejor, y no solamente para trabajar en su único beneficio a costa a veces de los valores de la sociedad. Gracias por ver el video.